Este próximo miércoles 31 de agosto se haría efectivo el pago pendiente del salario beca a estudiantes de medicina, quienes cumplen con su internado rotatorio y servicio social. Estos se declararon en calamidad económica ante el incumplimiento por parte de la Secretaría de Salud. La información fue dada a conocer este lunes tras una reunión sostenida entre la rectora Julieta Castellanos y autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH. Es una deuda que tiene el gobierno de Honduras con el servicio que ellos prestan. Nosotros como universidad estamos conscientes de ese derecho. Ellos hacen un trabajo extraordinario y por lo tanto la universidad va a manifestarse en apoyo a esta solicitud de pago de los estudiantes, tanto de los médicos internos como de los médicos en servicio social. Estoy enterada de la situación, vamos a emitir un comunicado de apoyo y vamos a hacer las gestiones con la señora ministra que siempre ha sido muy anuente. En total, son 408 los estudiantes afectados en los departamentos de Copán, Intibucá, Olancho y Choluteca. Un médico interno recibe al mes 5,800 lempiras. A 158 de ellos se les debe cuatro meses. Mientras, los médicos en trabajo social reciben 6,900 lempiras. Es a 250 de ellos a quienes no se les ha pagado en los últimos seis meses. El monto total adeudado es más de 14 millones de lempiras. Fue después de una conversación telefónica entre la rectora Julieta Castellanos y la secretaria de Salud Yolani Batres que se dio a conocer la disposición del gobierno de honrar esta deuda a partir de este miércoles 31. Este dinero les sirve a ellos para subsistir en cualquier parte del país. No es realmente un pago, sino que realmente corresponde a un dinero para alimentación o para transporte u hospedaje para poder entonces trabajar de esa manera en cualquier centro de salud u hospital del país. A criterio de las autoridades universitarias, el sistema de salud pública, lejos de agudizar su crisis, debe fortalecerse, dada la emergencia por las epidemias que actualmente afectan a la población. Imagínense con el tema de las emergencias que hay por las epidemias. Estos jóvenes hacen un trabajo extraordinario. Yo ahora que estoy más pendiente del hospital y escuela universitario, he podido valorar en su dimensión lo que ellos hacen, pero también los he visitado en el hospital regional de Choluteca, los he visitado en Olancho, los he visitado en San Pedro Sula, los he visitado en la ceiba, meses atrás, y hacen un trabajo extraordinario. Sin los médicos internos y los médicos, los hospitales en este país colapsan. Más bien debemos de fortalecer el sistema de salud, dado la epidemia de zika, de dengue, chikungunya, que abate a la población hondureña y que nos preocupa enormemente, dado la presencia de complicaciones tan severas como es la microcefalia, o es el síndrome de Guillain-Barré, en el cual la pronta evaluación y manejo por parte de cualquier persona en cualquier punto de Honduras es crucial para garantizar la vida y el bienestar de la población hondureña. La labor de los médicos internos en trabajo social y la de los residentes es determinante en la atención en el sistema de salud pública, ahorrándole al Estado sumas significativas. Para el caso, con el trabajo de los residentes en el hospital escuela, el país se ahorra unos 500 millones de lempiras anuales en contratación de médicos especialistas. Jorge Ramos Lozano, UTV.